Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Lili Tellez rinde protesta como presidenta de un mundo paralelos. La licenciada Lili Tellez. Perdón, la señora que no concluyó sus estudios de preparatoria, llegó a la Cámara de Diputados acompañada de su bellaco, el doctor Fernández Nioroña. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. ¡Presidenta! 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 En su primera mañanera, Lili Tellez recordó cuando tuvo la ocurrencia de ser presidenta de un mundo paralelos. Aquí estoy en la Cámara de Diputados. Aquí me van a poner la banda presidencial de México. Y afuera de la Cámara de Diputados seguramente va a estar López Obrador y Claudia Sheinbaum, gritando fraude y haciendo escándalo. ¿Quién es la primera mujer presidenta de un mundo paralelos? Sí provocó mucha controversia que Lili anduviera con una persona tan mayor. Yo le decía, pues ya, total, o sea, pues ya, cásate con él y si no funciona, pues adiós. Fue un matrimonio totalmente intrascendente para conseguir beneficios laborales. Así que inmediatamente vi por terminado el matrimonio. No me fue difícil porque, así como con los libros y las películas, los que ya leí o ya vieron los vuelvo a ver nunca, lo mismo en ese sentido. El poder se me ha hecho fascinante. La Universidad Nacional Autónoma de Narnia le otorgó el grado de doctorado en preparatoria trunca. En atención a que no terminó los estudios correspondientes a los planes y programas en vigor y no aprobó el examen de grado que ostenta desde este año 1994. Desde entonces se dedicó a leer noticias por televisión hasta que aún no la hizo senadora, pero enseguida lo traicionó y se pasó a la bancada del PAN. Vienen las elecciones del 18 y le digo a Alfonso Durazo, le digo, oye, si van a invitar gente de la sociedad civil, ¿por qué no invitas a participar? Te va a ayudar, porque es ciudadana, a Lili Telles. Yo fui el responsable de eso. Turunfa la señora y sin hacerle nada, nada. Se vuelve mi adversaria más furibunda, que es la que dice que si ella llega a ser presidenta, me va a meter a la cárcel. Por sus histéricas intervenciones en el Congreso se ha ganado a pulso el mote de la loca del Senado. Ustedes de Morena no van a votar como perros por huesos y croquetas. Ustedes de Morena van a votar como hienas a la espera de las sobras apestosas que les avienta el presidente que pudre todo lo que toca. Ahora, asegúrense de que AMLO tome sus medicinas para sus achaques, porque lo quiero vivo, vivo, para cuando la nación mexicana le demande haber creado un Estado narcomilitar. Precisamente votamos por López Obrador para que se acabaran los acuerdos con el crimen organizado y en lugar… Yo no soy llena, respétame, son las buenas, soy mujer como yo. Recientemente se reveló que Lili Telles le trae ganas al doctor Noroña. La senadora de Morena, Rocío Abreu, acusó a la Telles de ser un arroba maridos y le advirtió que hay video. Y una mujer que le falla a sus propias amigas, porque ya se fue corriendo, porque tiene mucho miedo de que uno le saque al final de cuentas lo que es, te manda saludos Marisa, por cierto, que desgraciadamente uno a sus amigos no les anda bajando a los maridos. Y Lili, no te preocupes, va a salir tu video, nada más que el tuyo no es para menores de 18 años. Nadie sabe y nadie supo cómo fue que se le metió a su cabeza hueca la loca idea de ser presidenta de un mundo paralelos. ¿Te ves como presidenta? Por supuesto, me veo como presidenta y como presidente de México. ¿A la cárcel López Obrador? Por supuesto que sí, no solo por las múltiples violaciones a la constitución, sino por negligencia criminal. A dos meses de definir al ganador, no hay árbitro, lineamientos técnicos ni procedimientos delimitados. Ante estas circunstancias, ya he decidido que no participaré en este proceso. Ayer hablé con Lili Tellez, le transmití una decisión mía, mía. Ella publicó en su cuenta de redes sociales, ya no estaré en el programa de radio de Ciro Gómez Leiva, la empresa suspendió mis participaciones. Agradezco atentamente a Radio Fórmula y a Ciro Gómez Leiva por el tiempo en el que colaboré en su espacio. Bueno, pues un saludo a Lili. Ya dice, la empresa suspendió mis participaciones. Ayer hablé con ella. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Lili Tellez es un personaje muy fuerte, muy controvertido desde el principio, desde que empezó a colaborar con nosotros en enero. Funcionarios, directivos de la empresa no aprobaban sus colaboraciones, lo que Lili decía, y así me lo hicieron saber en varias ocasiones. El presidente AMLO está metido hasta las manitas, que ya ni cuenta se da que lo que dice esas expresiones quedan registradas con los criminales. Nadie lo prueba, nadie lo documenta. ¿Y qué quieren? ¿Que vayamos a llevar pruebas ante las autoridades que ellos manejan? No, no se documenta en la prensa. Ahí están sus dichos. No, los dichos no bastan. No lo documentan ustedes. Él mismo lo está diciendo. Los legisladores. Él mismo lo está diciendo. Es una interpretación. Podemos leer su mensaje, es muy claro, ni siquiera necesita interpretación. Esta decisión, más que decisión, este comentario de directivos, de fórmulas, se volvió a dar hace unos días y yo ya no la objeté. Fui yo quien ya no la objeté, así se lo dije ayer a Lili. Entonces, es una decisión mía, el día no haber objetado esta inconformidad o este no gusto de funcionarios de fórmula por las participaciones de Lili Telly. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no objeté? Pues ya, ¿qué más da? Lo importante es que no lo hice. Mil maneras de quedar como priandejo Número 556 Sobrador aquí en la oposición lo tuvo dos horas en el salón y como dijimos ayer, ni una trompetilla le tiraron ustedes a López Obrador en él. Ni una trompetilla. Dos horas ahí. Seis años hablando de López Obrador, quejándose de López Obrador lo tuvieron dos horas y nadie le hizo... ¡Bú! ¡Ja, ja, 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 ja!